Una cosa es lo que Dimitri Bivol quiere, una cosa son sus anhelos y otra cosa muy distinta es lo que el equipo de Dimitri Bivol, las personas que lo rodean, las personas que lo manejan, quieren y necesitan. Si las necesidades del grupo que rodea a Bivol se adecúan a sus intereses personales y económicos, vamos a tener Bivol contra Bederbiev, vamos a tener esa pelea soñada, pero que pasa si esa pelea va hasta julio, agosto, septiembre del próximo año, nos enfrentaríamos ya a una pelea muy demacrada con un Bederbiev ya viejo, La otra opción que quedaría sería enfrentar de nueva cuenta al Canelo en un Bivol contra Canelo parte 2. Dimitri Bivol quiere unificar con Artur Bederbiev y ese es el punto, el actual campeón semipesado de la AMB, Dimitri Bivol, tras imponerse con mucha comodidad, mucha elegancia y efectividad a Gilberto el zurdo Ramírez, que ya más bien es Gilberto el lento Ramírez, Quiere unificar la categoría frente a su compatriota Artur Bederbiev, actual campeón del CMB, FIB y OMB. Todo el mundo pensaba que Bivol anunciará su disposición a una revancha frente a Saúl el Canelo Álvarez para el próximo año, ¿verdad? Pero antes buscaría unificar frente a la bestia Bederbiev, en lo cual sería un combate muy complicado para Bivol. Dice Bivol, Me probé a mí mismo, puedo vencer al mejor del mundo, Canelo, y ahora le gané a otro tipo que no sabe lo que es perder, el lento Ramírez. Tengo otra meta, quiero ser campeón indiscutible, pero todo esto no depende de mí, no depende solo de mí con quien pelee a continuación. Y las palabras de Bivol en las que afirma que su deseo no depende de él van dirigidas a Eddie Hearn, el promotor británico que había manifestado que quería él una revancha entre Bivol y Canelo en las 168 libras el próximo año. Y el mexicano haría bajar de categoría al ruso buscando igualar la pelea, y según Eddie Hearn, el actual campeón semipresado de la ANV estaría dispuesto a bajar de peso, a bajar de categoría, sabiendo que conseguiría una bolsa millonaria. Actualmente, Arthur Bivol tiene previsto pelear frente a Anthony Yardé el próximo 28 de enero. Después de esa pelea, estaría listo entonces para unificar frente a Bivol en mayo y dejar para septiembre a Canelo. Bivol supera en velocidad y técnica claramente a Bivol y para muchos le ganaría a los puntos con facilidad. Sin embargo, habrá que ver si Bivol es capaz de aguantar delante de un boxeador que a pesar de ser lento, es una máquina de demolición con un ritmo de golpeo muy alto. Un boxeador que acaba demoliendo a sus rivales con contundentes golpes al cuerpo y que aguanta, aguanta todo lo que le tiran. Beberbev tiene una cara de piedra, aguanta mucho. Beberbev tiene un 100% de knockouts, con un récord de 18-0, con 18 knockouts, mucho ojo. Y es actualmente el mayor noqueador del boxeo y nadie le ha aguantado los 12 asaltos. Por este motivo, el duelo de un estilista, de un magnífico como Bivol, frente a un boxeador fajador como Beberbev, pues se convierte en uno de los combates más esperados para este próximo año. Y una cosa es lo que Bivol quiera y otra cosa es lo que sus dueños quieran. Y en este caso, pues Eddie Hearn ve una posibilidad económica mayor con Canelo. Mi opinión es que vamos a ver un Bivol contra Canelo parte 2. Aquí los intereses económicos de Eddie Hearn y todos sus mafiosos pesan más que lo que quiera Bivol. Pesan más que sus aspiraciones personales, que sus sueños. Yo creo que sí, lo ideal y como fanático del boxeo, a mí me encantaría ver a un Bivol contra Bederbier, pero en su mejor momento. Yo lo quisiera ver en febrero, marzo. Porque si nos vamos a septiembre, si esta pelea contra Bederbier estaría para septiembre, pues económicamente no le va a convenir a Eddie Hearn, porque sabe que septiembre es un mes mexicano. ¿Y qué le conviene más a Eddie Hearn? Meter a un mexicano en la cartelera de septiembre. Por eso yo no veo que vaya por Bederbier. Pero aquí no importa lo que yo piense. Yo quiero leer tus opiniones aquí en la cajita de comentarios. Por pura política, por puro dinero, yo creo que vamos a ver un Canelo Bivol 2 antes de que veamos un Bederbier contra Bivol. Esa es mi humilde opinión. Y cuando vamos a ver el Bivol Bederbier, Bederbier ya va a ir prácticamente de salida. No vamos a obtener la espectacularidad y el ritmo que nosotros tendríamos si lo viéramos un poco antes, en febrero o marzo. Por supuesto que me encantaría ver esta pelea. A todos nos encantaría ver esta pelea. Uno de los boxeadores que se mantiene invicto en su carrera y todas ganadas por knockout, es Artur Bederbier. Se trata de uno de los mejores boxeadores en la actualidad, temido por su pegada e incluso por las sangrientas, sangrientísimas batallas que protagonizan. Los expertos también dicen que Bederbier sería uno de los próximos rivales del Canelo Álvarez, pero todo se complica por los compromisos que tiene el Canelo. Artur Bederbier nació el 21 de enero de 1985, parte de la Unión Soviética que ahora representa a Rusia. Comenzó su carrera en el box amateur, donde consiguió una medalla de plata en el Campeonato Mundial en el 2007 y oro en el 2009 en peso semipesado. Participó también en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde avanzó hasta los cuartos de final en el grupo de los pesos pesados. Ustedes saben que los golpeadores, los boxeadores olímpicos son buenísimos de naturaleza. Debutó como profesional en el 2013 y hasta el momento mantiene un récord perfecto. 17 peleas, 17 victorias y todas ellas ganadas por la vía del knockout. Esa es la pelea soñada. Dimitri Dibol quiere lo que nosotros, el respetable público, queremos. Queremos ver a los mejores rompiéndose la madre entre los mejores. No queremos ver a alguien bueno partiendo de la madre a un flan. No, queremos ver una buena pelea, un buen espectáculo. Y Bederbiev contra Dibol definitivamente nos va a dar a nosotros, los fans, los fanáticos del box, lo que queremos. Yo sí quiero ver esta pelea. Yo sí quiero ver a Dibol contra el indestructible Bederbiev. Pero antes de que se haga viejo. Esa es la verdad. Esa es la realidad. Y como aquí los intereses monetarios ganan, yo creo que vamos a tener un B-Bol contra Canelo parte 2. ¿Y quién va a ganar? Dios mío. Yo creo que las gana B-Bol. Aunque sí va a llegar muy ligerito, yo creo que sí las va a ganar B-Bol. Dime tú qué opinas. Yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios porque a todos los leemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!